Este es un 2013 GMC Yukon. Este SUV tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V8. Sus características y paquetes principales incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Compensación de volumen sensible a la velocidad Un reproductor de DVD Un sistema de audio tipo Bose Radio del satélite XM Un diferencial de derrape limitado Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Pedales de conductor ajustible Asientos con ajuste eléctrico Controles en volante Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Aire acondicionado Un espejo retrovisor electrocromático Indicador de temperatura exterior Estivos Y este vehículo tiene menos de 26,000 millas Este vehículo no va a durar mucho a este precio Llamar y organizar una prueba de manejo ahora Revisible Revisible Gracias.